Muy bien, muy buenos días una vez más Qué bueno que estemos juntos El día de hoy vamos a comenzar una pues es un pequeño estudio también, al igual que lo hemos hecho en semanas anteriores probablemente de dos o tres partes de algo que he titulado estabilidad espiritual la estabilidad espiritual creo que es sumamente importante en la vida de todo aquel que que dice ser cristiano recuerdo haber leído hace algún tiempo atrás el testimonio de un pastor norteamericano que le preguntaba a un pastor de Rusia cómo era pastorear en aquel país le decía y en Rusia cómo es el pastorear es difícil y el pastor ruso le contestaba y le decía no de hecho es bastante fácil porque sé cuál es la posición de todos y le contestaba pero cómo puede pastorear a alguien en una iglesia en una iglesia en los Estados Unidos porque la charla es entre un pastor norteamericano y un pastor de Rusia donde el compromiso de la gente es tan sutil muchos de los ahí llamados cristianos quieren la aceptación del mundo y por lo tanto no están dispuestos a comprometerse con Cristo mientras el pastor ruso decía en Rusia es muy fácil porque el que va a la iglesia va a la iglesia sabiendo que hay una persecución incluso del estado del gobierno a la gente que se congrega pero en Estados Unidos hay tanta libertad que a las iglesias va tanta gente que realmente no sabe si son o no son entonces creo que es más difícil pastorear en Estados Unidos que pastorear en Rusia porque en Rusia los que están realmente son y recuerdo haber leído todo esto y haber reflexionado en ello y digo en México es igual mucha gente se dice ser cristiana y no alcanza a entender muchos conceptos importantes de la vida cristiana y creo que uno de ellos es la forma en que en cómo conducimos nosotros nuestras vidas al no entender la estabilidad espiritual vamos a orar incline su rostro Dios Padre esta tarde quiero pedirte que a través de tu palabra nos enseñes como lo haces cada vez que estamos juntos te pido que cada uno de los que escuchemos esta exposición de tu palabra seamos Señor alcanzados por ella como dices y que no regrese a ti vacía sino que cumpla el propósito por el cual la has enviado trae a nuestro corazón una revelación trae a nuestro ser un entendimiento un despertar permítenos permítenos conocerla como si nunca antes la hubiésemos escuchado y amarla y atesorarla en nuestra vida para vivirla todos los días te lo pedimos en Cristo Jesús amén Señor en la vida en la vida la estabilidad es muy importante si tú no tienes una estabilidad económica sufres si no tienes una estabilidad emocional sufres tú y sufren los que están a tu alrededor pero si no tienes una estabilidad espiritual creo que eso es lo más grave y en este mundo hay dos formas de hacer las cosas las haces de acuerdo a como lo dicta el mundo es decir lo que vivimos en la sociedad a donde te enseñan muchos principios y muchas cosas que de acuerdo a ellos está bien o lo haces como dice la escritura esto nace desde el inicio desde el principio así que acompáñenme a Génesis capítulo 4 para que empecemos a desenrollar empecemos a ver de donde nace toda esta situación y como podemos aprender de ella Génesis 4 versículo 16 es a donde acaba de suceder el asesinato de un hombre llamado Abel por su hermano Caín Dios que sabe todo le cuestiona a Caín que es el mayor y le dice ¿qué has hecho? versículo 16 dice Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir a una tierra llamada Not Caín le dice al Señor ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿acaso yo lo tengo que cuidar? y Dios le dice mira la sangre de tu hermano está clamando la tierra está clamando el derramamiento de la sangre de tu hermano y el castigo que vas a sufrir tú es este, este, este y este y Caín dice la escritura que sale del encuentro con el Señor de la presencia del Señor y se va a vivir a una tierra llamada Not al oriente del Edén y luego el versículo 17 dice que Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo cuando tú lees esto que estaba construyendo una ciudad número uno te das cuenta que los antepasados no son como nos los han pintado que vivían en cuevas y que no hablaban entre ellos de la gente que habla la escritura eran agricultores eran personas que tenían cierto conocimiento de muchas cosas no son como nos los han pintado este hombre dice aquí que está construyendo una ciudad ahora cuando dice aquí que está construyendo una ciudad aquí es a donde nace el sistema del mundo es decir Caín sale de la presencia de Dios y dice ¿sabes qué? yo no voy a hacer las cosas como tú mandas yo voy a ir a hacerlas a mi manera y entonces empieza el sistema del mundo empiezan a hacerse las cosas como él piensa que son mejor por eso me empecé diciendo que nosotros tenemos que entender una cosa o hacemos las cosas como Dios manda o las hacemos como las hace el mundo la manera de hacerlas del mundo es completamente contrario a lo que dice el Señor este hombre sale de la presencia empieza a construir y nace toda una forma de vivir de acuerdo a sus estatutos sus creencias y empieza a echar a andar todo el sistema del mundo ahora en el mundo a donde tú y yo vivimos Jesús que sabe todo advierte y dice en el capítulo 16 de Juan versículo 33 yo les dije esto para que encuentren paz en mí en el mundo ustedes tendrán que qué que sufrir pero sean valientes yo he vencido al mundo vivimos en una sociedad donde se dictan ciertas normas y ciertas cosas que hay que hacer pero el pero el Dios de la Biblia nuestro Señor nos dice que hay que vivir de una manera distinta y Jesús dice mientras estés aquí en la tierra mientras estés en este mundo vas a tener que sufrir y entonces cuando leemos eso decimos ay no yo no quiero sufrir pues quién quiere sufrir nadie quiere sufrir sufrimos desilusiones sufrimos enfermedades sufrimos robos sufrimos tantas cosas pero Jesús dice no te preocupes sé valiente yo he vencido al mundo ahora debido a que el mundo la carne y el mismo satanás está detrás de toda la hostilidad Cristo nos instruye y nos dice mira para que tú tengas una estabilidad espiritual para que tú entiendas que debe haber un equilibrio en tu vida y para que sepas que aun cuando sufras porque vamos a sufrir tú puedes estar bien espiritualmente tienes que vivir de acuerdo a mis normas por eso le decía yo hace unas semanas atrás que peligroso es decirle a la gente que cuando vienen a Cristo todo se va a solucionar y luego donde metemos ese o sea ese lo eliminamos o que le hacemos porque hay gente que predica y dice que cuando vienes a Cristo todo se va a solucionar y que ya todo va a estar bien pero ahí dice que tendremos que sufrir entonces para encontrar la estabilidad espiritual es entender que dice la escritura si voy a sufrir en este mundo si voy a pasar por diferentes cosas pero Dios me ha dicho que sea valiente y tengo que entender que tengo que hacer ciertas cosas dice Mateo 26 41 quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto pero el cuerpo es débil ese de quédate despierto ¿sabes qué es? no te duermas quiere decir está atento ¿cuántos saben que los tiempos son malos? ¿cuántos saben que no se van a componer? van a de peor en peor ayer me mandaron un mensaje me dijeron oiga esto es cierto acerca de una situación que se está viviendo a nivel mundial 800 mil niños son robados en Estados Unidos 50 mil niños son robados en Canadá en Alemania 100 mil niños desaparecen cada año y te dan cifras a través de todo el mundo y han encontrado lugares a donde han estado niños secuestrados a donde se están vendiendo a donde hay toda una red a donde y está a punto de salir un reportaje que va a exponer todo y bueno hay una serie de situaciones que están viviendo que muchos de nosotros somos ajenos y me decía esta persona ¿esto es real? le dije sí ¿pero cómo es posible? ah pues es tan sencillo porque la Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas iban a ser muy difíciles el mundo no se va a componer el mundo cada vez está peor tenemos que encontrar esa estabilidad la Biblia dice está despierto atento ora 1 Pedro 5 8 dice tengan dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar ¿qué tenemos que hacer? estar preparados estar listos 1 Tessalonicense 5 8 nosotros pertenecemos al día así que debemos tener control de nosotros mismos protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor y usando la esperanza de salvación como un casco protector el mundo es astuto en sus seducciones la carne es vulnerable la tentación el diablo es agresivo en su ataque así que es una batalla para permanecer espiritualmente estable imagínate que eres un cristiano y que de repente vives una situación adversa alguna enfermedad alguna pérdida de alguien que se yo algo alguien te engaña alguien te estafa algo pasa y entonces como no eres espiritualmente estable pues ¿qué pasa con esa persona? se deprime se aleja se enfría entonces pues no has entendido no has entendido que allá afuera la situación está fea y cada vez está peor y por eso entonces nosotros vamos a vivir con miedo vamos a vivir aterrorizados o inestable no tenemos que estar firmes en el Señor ahora la verdad es que es una batalla que está constantemente llevándose a cabo y hay diferentes oportunidades que tendremos para demostrar nuestra estabilidad espiritual en diversos lugares por ejemplo en la iglesia ¿cuántos de los que están aquí recuerdan cuando este lugar había 100 personas ¿se acuerdan? había mucha gente y le voy a decir algo mucha gente es el equivalente a muchos problemas y no estoy diciendo que no quiero que venga gente claro que quiero que venga gente pero lo que estoy tratando de decir es que aún en la iglesia aún entre hermanos hay problemas no estamos exentos porque lo he dicho muchas veces tú y yo somos feitos somos difíciles aquí somos lindos todos y vernos una hora y media todos pues es padre porque como estás bien ay que bonito ay que padre vente a vivir conmigo ¿no? o si yo me voy a vivir contigo me voy a dar cuenta de muchas cosas y tú de mí muchas cosas ¿cierto? entonces la iglesia no es un lugar a donde esté exenta de estas cosas pero si tenemos que entender que entre nosotros debe haber un amor especial el uno por el otro sin embargo incluso en la iglesia vivió sigue viviendo y seguirá viviendo cierta inestabilidad espiritual Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 versículo 1 lo que les escribo los anima en Cristo quieren consolarme mostrándome cuánto me aman compartimos el mismo espíritu todas son preguntas ¿me tienen verdadero afecto y compasión? y luego el versículo 2 es entonces porque si es así entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz tengan la misma manera de pensar el mismo amor y las mismas metas me voy a detener ahí un segundo podemos pensar de manera diferente en muchas cosas a ti te gusta tal cosa a mí me gusta tal cosa a ti te gusta hacerlo de tal forma a mí me gusta que no prende el ventilador porque hace frío algunos dicen que prende el ventilador porque hace mucho calor que se yo cosas tan sencillas y triviales como esas hasta cosas más importantes pero donde tú y yo debemos estar siempre de acuerdo es en lo que dice la escritura y cómo debemos manejar nuestra vida de acuerdo a lo que dice la escritura eso sí es sin discusión versículo 3 no hagan nada por rivalidad ni orgullo sean humildes y cada uno considera a los demás como más importante que a sí mismo cada uno no busque su propio bien sino el de los demás piensen y actúen como Jesucristo esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan él era como Dios en todo sentido pero no se aprovechó de ser igual a Dios al contrario él se quitó ese honor aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz cuántas oportunidades hay para que tú y yo demostremos tener una estabilidad espiritual en donde en todos lados en la iglesia claro en la casa por supuesto en el trabajo claro que sí así que entre hermanos tenemos que demostrarlo en la iglesia para no afectar la unidad para no afectar ese amor que debe unirnos no buscando nuestro propio beneficio sino el del hermano el que crezca filipenses 4 2 dice suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor Pablo les escribe y si te voy a decir algo si pone los nombres es porque era algo importante o sea lo personalizó escribe una carta y dice oye dile a Oscar y a Julio que se pongan de acuerdo por favor porque están graves estos dos o sea ya fue así como de señalarlos y entonces estas por cierto eran mujeres eran dos mujeres las dos hermanas dice ahí eso significa que las hermanas son de cuidado al parecer por lo que leemos en las escrituras también también en la iglesia había cierta tendencia a luchar con la depresión la dureza del espíritu la ansiedad el tomar en serio la oración la ingratitud y patrones de pensamientos erróneos ¿de dónde sacamos todo eso? Filipenses 4 versículo 4 alegrense siempre en el Señor le digo de nuevo alegrense fíjense como lo recalca ¿sabe por qué lo recalca? porque no lo veía porque los animaba a hacerlo que todos sepan que ustedes son amables y gentiles yo te pregunto sin necesidad que me tengas que contestar ¿todos saben que ustedes son amables y gentiles? no me conteste piénselo no se preocupen por nada bueno dice el Señor está cerca y luego dice no se preocupen por nada ¿hay alguien entre nosotros que se preocupa por algo? sí yo me preocupo por esto y por aquello y yo me preocupo por esto y yo también estoy preocupado dice más bien pidan al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana en fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero noble correcto puro hermoso y admirable ¿por qué lo dice? porque pensaban en el ay que va a pasar ay que horror porque estaban pensando lo contrario y aquí está diciendo piensen en lo que es verdadero noble correcto puro hermoso admirable también piensen en lo que tiene alguna virtud en lo que es digno de reconocimiento o sea que en lugar de decirle oye que feo estás haciendo esas cosas mejor dile cosas bonitas algo que tiene virtud en lo que es digno de reconocimiento mantengan su mente ocupada en eso ahora la oportunidad de mostrar la estabilidad espiritual está en la iglesia entre nosotros si es verdad pero también no solo en la iglesia en general sino el uno al uno uno a uno al ser discípulo de cristo tú tienes la oportunidad de mostrar tu estabilidad espiritual jesús anima a pedro a ser fuerte a estar firme frente a la persecución para evitar que sus discípulos sean sacudidos por lo inesperado juan 21 18 te digo la verdad cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías pero cuando te vuelvas viejo estirarás tus manos y alguien te va a vestir después te llevará a donde no quieres ir él dijo esto para mostrar como iba a morir Pedro para dar honra a Dios después de decir esto Jesús le dijo sígueme tenemos la oportunidad de mostrar nuestra estabilidad emocional en todo tiempo en la iglesia con los hermanos cuando haya situaciones difíciles en nuestra vida Jesús dice en capítulo 10 versículo 16 a sus a sus seguidores tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos así que sean astutos como las serpientes pero sencillos como las palomas cuídense de la gente porque los entregarán a las autoridades los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas los harán presentarse ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores ustedes serán mis testigos ante ellos y ante los que no son judíos cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o como lo van a decir en ese momento Dios les dirá lo que han de decir ya que no serán ustedes los que hablen sino el espíritu de su padre a través de ustedes y luego el versículo 21 algo tremendo el hermano traicionará y entregará la muerte al hermano el papá entregará la muerte al hijo los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán a ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre pero al que se mantenga fiel hasta el final será salvo hay una parte en la biblia que dice que Jesús no vino a traer esa unión o esa paz él dice yo vengo a traer espada y división ¿sabes por qué? porque no todos van a ser escogidos ¿sabes por qué? porque no todos van a estar de acuerdo con que tú sigas a Cristo porque va a haber gente que va a decir yo prefiero verte muerto que siguiendo a Cristo gente que no está de acuerdo con que tú cambies tu manera de pensar y que hagas las cosas de manera diferente y entonces tú tienes que mostrar una estabilidad espiritual porque conozco gente que ha dicho oh es que pues es que ¿cómo te digo? mira toda mi familia de todo el tiempo ha sido de cierta religión entonces pues yo no puedo cambiarme porque esa es la tradición así piensan a mí me metieron a un colegio católico y a ese colegio católico mis suegros que eran cristianos metieron a la que hoy es mi esposa y entonces ella me lanzó y me trajo yo conocí de Cristo por medio de ella a lo que voy es que la división que viene es cuando tú le entregas tu corazón al Señor Él te da la oportunidad de que le conozcas mucha gente te va a rechazar mucha gente va a decir entonces ya no perteneces entonces ya no somos entonces ayer me manda un mensaje mi hermana y me dice mira me mandaron esta invitación de uno de nuestros tíos de por parte de mi mamá cumplió años y me dice mira ¿no te invitaron? le digo no no, no me invitaron ya es que está toda la familia ahí en la celebración del tío que cumple 80 años pero saben por qué no me invitan porque no comulgo con las ideas que ellos tienen porque el hijo de mi primo es sacerdote porque no pensamos igual y entonces se muere mi mamá mi papá se muere mi papá no es de México mi papá es del extranjero y la familia que yo tengo aquí en México toda es de mi mamá pero todos me rechazan porque yo soy cristiano y entonces digo ay pues estoy solo no tengo a nadie ¿si me entiendes? y entonces la estabilidad espiritual que Dios te da de ser su hijo ¿qué? o sea ustedes son más familia mía que mi familia en la carne o sea tenemos que entender que la estabilidad espiritual que Dios quiere que tengamos debe fortalecernos y ahora este es un tema que se extiende en todos los ámbitos de nuestra vida en la enseñanza o sea tienes que tener una estabilidad espiritual en la enseñanza también y Pedro advierte a los creyentes acerca de los falsos maestros diciendo en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 14 no pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada ese es su pecado permanente hacen pecar a las personas inestables son ávaros y expertos en aprovecharse de los demás por eso están bajo maldición este tipo de hombres que Pedro describe y dice estos son los falsos maestros tienen ciertas características que tú tienes que checar segunda de Pedro uno diez así que hermanos Dios los llamó y los eligió esfuércense por mostrarlo en su vida y así nunca caerán repetidamente prestar atención a la sana doctrina para no tropezar segunda de Pedro tres versículo 16 Pablo escribe sobre esos temas en todas sus cartas pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas y Pablo y de las otras escrituras causando así su propia destrucción estimados hermanos ustedes ya saben esto así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino ni que su fe se debilite necesitas tener una estabilidad espiritual necesitas crecer en el señor para relacionarte en la iglesia para relacionarte con tu familia en la carne para relacionarte con la enseñanza para todos los ámbitos de la vida Pablo también escribe hechos capítulo 20 versículo 29 yo sé que después de que me vaya algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir al rebaño incluso seguirán algunos de ustedes engañando no enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del señor para que los sigan por eso tengan cuidado recuerden que por tres años día y noche y hasta con lágrimas nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir no puedes ser no puedes ser inestable espiritualmente le voy a decir algo el 13 de noviembre de cada año cumplimos un año como iglesia si Dios nos da vida este 13 de noviembre vamos a cumplir 10 años como iglesia 10 años ya analízate tú pregúntate tú qué tanto has crecido qué tantos sabes qué tan estable eres espiritualmente porque santiago 1 8 dice pues el que duda es inestable en todo lo que hace yo te estoy diciendo que te analices para saber qué tanto tú crees en esta iglesia no 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 yo estoy hablando de lo que dice la escritura de que has aprendido de la escritura de qué sabes de cristo de cuánto has avanzado que santiago describe a los espiritualmente inestables hay otra versión que dice que son hombres de doble ánimo vacilan dudan en su fe inseguros entre lo que creen y lo que es correcto y lo que resulta difícil para tomar decisiones para eliminar ese tipo de incredulidad santiago quería que los creyentes tuvieran un verdadero entendimiento del carácter de dios lo cual es esencial tú tienes que saber quién es tu dios tienes que saber qué dice el señor de él mismo quién es ese señor santiago 1 13 cuando alguien tenga una tentación no diga que es tentado por dios pues a dios no lo tienta la maldad ni tampoco él tienta a nadie uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce se lo hemos dicho en otras ocasiones en alguna vez hace algunos años estudiamos el libro de santiago y decíamos que cuando tú vas de pesca de acuerdo a donde vayas y lo que tú quieras pescar a mí me gusta mucho la pesca es el tipo de cebo que vas a usar porque no vas a no vas a poder pescar algo y atraer al pez que tú quieres con algo que al pez no le atrae o sea si tú le echas al pescado tú le echas no sé cualquier tipo de cebo y ese pez no me atrae ah pero échale algo que lo atrae seguro viene entonces a nosotros lo que nos lleva a pecar es la concupiscencia de nuestro corazón que no es otra cosa más que los deseos de nuestro corazón oye es que a mí me gusta mucho el chisme y cuando te dicen en el ¿qué crees? dicen ¿qué pasó? a ver platícame ¿no? o sea te avientan te avientan ese anzuelo y te atraen y así ponle el nombre que quieras avaricia lo que quieras luego el mal deseo da a luz el pecado y el pecado una vez que ha crecido conduce a la muerte no se engañen mis estimados hermanos todo lo bueno que hemos recibido todo don perfecto que viene de arriba ese Dios del Padre creador de los astros del cielo en quien nunca hay cambio ni sombra déjame mostrarte un ejemplo del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento la vida de Rubén que es uno de los hijos de Jacob nos permite ver como este hombre fue inestable Rubén era el mayor iba a recibir privilegios como la herencia más grande la bendición paternal especial pero la inmoralidad de este hombre lo llevó a descontrolarse hizo algo que no debía haber hecho y le causó muchos problemas la razón por la que te digo esto es porque a través de la escritura podemos ver los ejemplos de muchos de cómo han sido inestables de cómo no han tenido esa certeza de ser porque me quedó muy claro que Juan el Bautista desde el vientre de su madre hasta que murió fue un hombre íntegro pero fuera de él dime quién Moisés Josué Salomón dime quién Noé dime quién Abraham todos ellos cometieron algún pecado que Dios nos permite ver para enseñarnos esa inestabilidad Génesis 35 22 nos muestra un poquito acerca de este hombre mientras Israel estaba viviendo en esa tierra Israel es Jacob el papá de este hombre Rubén se acostó con Bilá la concubina de su papá cuando Israel se enteró se puso furioso este hombre se metió en algo que no debía haberse metido luego más adelante en Génesis 49 versículo 1 dice luego Jacob que es Israel llamó a todos sus hijos y les dijo acérquense les diré lo que les va a pasar en el futuro iba a profetizar sobre sus hijos acérquense y escuchen hijos de Jacob escuchen a Israel su papá y comienza con Rubén Rubén tú eres mi hijo mayor mi fuerza y la primera muestra de mi hombría tú fuiste el más honorable y poderoso de mis hijos pero eres incontrolable como el agua no seguirás siendo el más honorable por haberte metido en la cama de tu papá llevaste vergüenza a mi cama la cama en la que te metiste la inestabilidad en nuestras vidas nos va a traer muchas muchas consecuencias ahora ¿cómo podemos mantenernos? Filipenses capítulo 4 versículo del 1 al 9 va a ser la base donde vamos a estar tratando de enseñar lo que podemos hacer con respecto a la estabilidad Filipenses 4 1 por eso sigan así manteniéndose firmes en el Señor mis estimados hermanos los quiero mucho y espero verlos pronto ustedes son mi alegría y mi orgullo suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor y también te pido a ti que has sido mi leal compañero que las ayudes pues ellas lucharon conmigo Clemente y mis otros compañeros para difundir la buena noticia de salvación el nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida alegrense siempre en el Señor lo digo de nuevo alegrense que todos sepan que ustedes son amables y gentiles el Señor está cerca no se preocupen por nada más bien pídale al Señor lo que necesiten y agradezcan de siempre la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestras mentes humanas en fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero noble correcto puro hermoso y admirable también piensen en lo que tiene alguna virtud en lo que es digno de reconocimiento mantengan su mente ocupada en eso hagan todo lo que les enseñé todo lo que aprendieron al verme y oírme y el Dios de paz estará con ustedes este mandamiento esta porción de la escritura lo que nos dice es que debemos mantenernos firmes tener una estabilidad espiritual y para eso vamos a analizar algunos puntos el primer mandamiento en permanecer firme ¿por qué? o debido a qué? por la persecución vamos a sufrir persecución dice Filipenses 1.29 Dios les ha concedido el honor no sólo de creer en Cristo sino también de sufrir por Él y esto no es para desanimarnos esto es para estar firmes a veces en la vida se nos juzga se nos critica se nos rechaza por seguir a Cristo si no te ha pasado tal vez algún día te pase pero debes permanecer firme por la persecución porque ahí dice que también nos ha concedido el honor no sólo de creer sino también de sufrir por Él quiere decir que en algún momento vamos a sufrir por ser cristianos pero no debemos desanimarnos debemos estar firmes por el desacuerdo para ayudar a contrarrestar cualquier problema potencial de las diferencias Pablo hace los siguientes llamados Filipenses 2.2 entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz tengan la misma manera de pensar el mismo amor y las mismas metas déjeme déjeme tratar de llevar esto al matrimonio tenga una estabilidad espiritual para cuando se presente un desacuerdo aplíquelo en su matrimonio cuando tu esposa o tu esposo no estén de acuerdo en algo tengan la estabilidad espiritual para como dice la escritura tener la misma manera de pensar el mismo amor y las mismas metas una casa dividida no va a funcionar si tú y yo como iglesia que somos de ese lugar no tenemos la misma meta la misma forma de pensar el mismo amor no va a funcionar por eso es que estamos nada más los que estamos porque muchas personas dijeron no estoy de acuerdo y se fueron les platiqué de la familia que vino y me dijo quiero que me cases y le le platiqué a ella y le dije la Biblia dice que no te una yo que tú no te unas a un yugo desigual él es él es cristiano y ella me dijo sí y cuando yo le pregunté a él eres cristiano él me dijo no yo voy porque ella quiere que yo vaya y entonces le dije no te puedo casar porque si te caso voy a desobedecer a lo que dice la escritura y le dije y te vas a ir y te vas a ir tú y toda tu familia porque venía toda su familia y se fueron todos y le dije y no me vas a invitar ni siquiera a la boda y no me invitó ni siquiera a la boda cuando haya un desacuerdo tengamos la estabilidad espiritual porque va a haber desacuerdos los hay los hay desde así desde cositas así hasta cosas muy importantes mi esposa y yo vamos a cumplir 35 años si Dios nos permite este agosto y hemos aprendido que cuando cuando hay esa nos ponemos de acuerdo ella cede o yo cedo o cedemos los dos y nos ponemos de acuerdo y seguimos adelante claro que hay veces que dices no quiero colgar filipenses 2-2 entonces voy a pedirles que esa es la que leí filipenses 1-27 pero sobre todo como comunión como comunidad de Cristo pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de fíjense bien como dice pórtense te pregunto sin que me tengas que contestar tú te portas tú te portas como dice aquí de manera que representas con dignidad el mensaje acerca de Cristo si la gente pregunta y te dice tú eres cristiano si, si, si yo soy cristiano aquí iglesia más yo voy una ya solideo gloria haz su mecha pues que te enseñan ya sea que yo vuelva a ustedes o no quisiera escuchar que siguen firmes en el espíritu y están todos de acuerdo luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje filipenses 2-14 hagan todo sin quejarse y sin discutir ¿te quejas? ¿discutes? sí la verdad es que sí porque somos humanos porque así somos porque nuestra naturaleza es así yo me acuerdo que cuando entré a trabajar en la escuela donde estoy trabajando me empezaba yo a quitar hasta que Dios me dijo cállate si no te gusta lo que te pagan busca otro trabajo ¿no? tú aceptaste nadie te metió ahí a fuerza otra cosa por la que nosotros debemos entender que debemos ser maduros y tener una estabilidad espiritual es por los falsos maestros ya lo vimos filipenses 3-2 cuidado con los perros ay esto está bien está bien fuerte cuidado con los perros cuidado pero no habla de que los que andan allá afuera que te vayan a morder así denomina a los maestros falsos cuidado con aquellos cuyo trabajo es la maldad cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión los judaizantes agregaron obras a la fe como un requisito para la salvación una enseñanza no bíblica filipenses 3-18 porque como muchas veces les he dicho y ahora les repito llorando muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos presumen de hacer lo que deberían darles vergüenza solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales hace un tiempo atrás estaba yo junto con mi esposa hablando con una pareja de la iglesia y yo les decía nosotros vamos a hablar con ustedes nosotros vamos a platicar nosotros vamos a con mucho gusto venimos y nos tomamos un tiempo para estar aquí con ustedes una vez a la semana y todo pero si nosotros vemos que ustedes no avanzan si nosotros vemos que ustedes no obedecen no a nosotros a lo que dice la escritura entonces estamos perdiendo el tiempo entonces ustedes no están viviendo como dice la escritura entonces ¿de qué se trata? porque la misma biblia dice que en la en la iglesia debe haber disciplina decía la la esposa es que él me golpea ¿cómo golpeas a tu esposa? es que él me pega entonces yo le dije a él tú le vuelves a poner una mano encima yo te voy a ir a denunciar yo y no nada más te voy a denunciar te voy a exponer en la iglesia te voy a le voy a decir a todos los hermanos quién eres y por qué es que ya no te vamos a admitir en la iglesia y si tú un día te apareces te vamos a decir ¿sabes qué? tú no puedes entrar a este lugar desde ese momento dejó de hacer no pues perdón perdón ella pero a lo que voy es debemos vivir lo que nosotros creemos tener una fe genuina porque de qué sirve que tú digas que tienes fe si no tienes obras Santiago dice en el capítulo 2 versículo 17 de la misma manera si la fe no está acompañada de qué de hechos así sólo está muerta tú puedes decir que tienes fe pero a ver los hechos la seriedad del mandamiento de permanecer firmes tiene que ver con filipenses 4 1 por eso sigan así manteniéndose firmes esto es algo realmente serio es una palabra militar que representa un soldado que se mantiene firme en medio de la batalla que mantiene y cuida su su puesto han visto la guardia real de la reina bueno ahora ya no es reina ahora es el rey en Inglaterra han visto videos el soldado está con su ese ese gorro de piel de oso no así tú puedes tomarle fotos y todo pero tú no te puedes acercar a cierto a cierta distancia porque lo primero que hacen es hacen aléjate o sea te dan un como zapateado y te dicen aléjate y si no entonces ya embisten o sea ya te no han visto la guardia el cambio de guardia del soldado caído en Estados Unidos hay un monumento al soldado caído en Estados Unidos que tiene un soldado que va haciendo la guardia llueve truene caiga nieve siempre hay y cuando viene el cambio de guardia es muy especial y viene mucha gente a verlo pero está la valla en alguna ocasión algún chistoso se le hizo fácil brincarse la valla para tomarse una foto no pobrecito mantente firme cuida tu postura cuida el terreno que tienes que cuidar tu vida espiritual Efesios 6.11 protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios les da firmes espiritualmente significa no comprometer tu testimonio cristiano al permitir que las pruebas o la tentación lo abrumen muchos 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 cristianos sufren de esto en vez de querer conocer a Dios prefieren divertirse dejar de ir a la iglesia de orar de leer los mandamientos los toman como sugerencias otro punto del por qué tenemos que tener la estabilidad espiritual y mantenernos firme ese es en dónde se basa este fundamento y regreso a Filipenses 4.1 por eso sigan así manteniéndose firmes y esto requiere de una búsqueda diligente de Cristo de ser como Él ¿saben cómo fue Cristo? sin pecado yo te pregunto algo no me contestes ¿tú quieres ser como Cristo? porque venimos aquí y cantamos y levantamos nuestras manos y oramos y decimos Señor ayúdame Señor esto Señor el otro pero ¿cuál es tu meta como cristiano? la meta como cristiano es ser como Cristo de hecho cristiano significa igual a Cristo ¿sabes cómo fue Cristo? sin pecado dice Hebreos 4.15 Él fue tentado tal como somos tentados nosotros con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado un ejemplo perfecto a seguir a diferencia de dime cuál Jonás Pedro pero dime cuál todos ellos pecaron Él no ¿y dónde podemos empezar? con el amor hacia los hermanos ese podría ser un buen ejemplo Filipenses 1.8 Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo el amor hacia el uno hacia el otro otro punto donde podemos nosotros mostrar esto y ser como Cristo y tomar realmente en serio esto que nos enseña la escritura de este fundamento de este mandamiento de permanecer firmes y de guardarnos y de estar espiritualmente estables es alegrarnos cuando alguien progresa en su fe para mí como pastor como quien está a cargo de esta obra para mí es preocupante ver que los que estamos aquí cada ocho días me alegra y me motiva que aquí estamos abrimos llegamos y aquí estamos hace algunos años me preocupaba yo no viene la gente se acuerdan que ya vamos a cerrar ya y después no me motiva que viene la motivación que usted tiene para venir yo no la conozco solo la conoce usted y Dios me motiva que viene me preocupa que usted crezca y cuando yo veo que van avanzando y van creciendo y van madurando y van entendiendo ciertas cosas pues me alegra Pablo escribe en Filipenses 1.25 y dice sé que me quedaré aquí con ustedes porque estoy convencido de que me necesitan me quedaré aquí para que para que ustedes aumenten su felicidad y su fe Pablo decía si por mí fuera yo me iba con el Señor voy a estar mejor allá pero ustedes me necesitan me quedo Filipenses 4.15 Filipenses ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia ustedes fueron la única iglesia que me apoyó con mis ingresos y gastos lo que también revela un vínculo especial de amor hacia ellos porque ellos fueron los que le apoyaron este hombre tenía una capacidad intelectual asombrosa y un corazón también para amar a las personas eran su alegría escribe en primera de tesaronicenses 2.19 ustedes son nuestra esperanza nuestra alegría y la corona que llevamos que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese leía acerca de que en la antigüedad cuando algún corredor ganaba y le daban una corona de laurel se acuerdan han visto las coronitas le daban la corona hacían una comida y lo honraban y decían ah aquí está el campeón pero decían pero también el que lo entrenó donde está acá ah ven también tú porque tú también eres parte de y es a lo que más o menos Pablo se refiere cuando dice la corona ustedes lleguen al cielo y el Señor les diga pásenle buen siervo y fiel pues alguien te enseñó alguien te guió alguien estuvo al pendiente de ti la gloria es del Señor pero Pablo escribe y dice me hacen sentir orgulloso y alegre primera de Corintios 9.25 todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina lo hacen para poder recibir un premio que no dura pero nuestro premio dura dice para siempre ya voy a terminar la aplicación del mandato porque o como donde donde la estabilidad espiritual en el ministerio en la iglesia Hebreos 11.23 cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer en todo de todo corazón al Señor la estabilidad espiritual hermanos es muy muy importante leí hace rato segunda de Pedro 3.16 a donde dice Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender los ignorantes y los débiles de la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras causando así su propia destrucción estimados hermanos ustedes ya saben esto así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino ni que su fe se debilite hablando acerca de tener la estabilidad espiritual voy a terminar yo sé que me faltan algunos pero ahí lo vamos a dejar el puritano Tomás Brooks escribió lo siguiente y con esto voy a terminar me gustó las formas torcidas de Satanás para presentar el pecado no son reales en el sentido de que te lo muestre como es alguien dijo que el mayor éxito de Satanás es hacer creer a la gente que él no existe y todo lo que él hace es mentira entonces disfraza las cosas las tiñe con sus propios colores y las decora para que no se vean tan grotescas como son por ejemplo la idolatría la presenta como pulcretud y limpieza la avaricia como a veces ahorro la embriaguez como camaradería el desenfreno como noción de la libertad si me entiende o sea los pecados te los disfraza de tal forma que cuando tú caes en ellos le buscas hasta un nombre diferente para que no digan como ahora como ahora que hay tantas cosas de la situación esta que vivimos con la gente que es de la LGTBNQ todas esas cosas que le buscan un sentido científico y le buscan y lo quieren disfrazar y no es otra cosa más que una rebelión declarada a los estatutos que Dios establece nosotros tenemos que mantener nuestra estabilidad espiritual ante todo y en todos lados y termino leyendo primera de Pedro 5 8 que dice tengan dominio propio y manténganse alertas su enemigo el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar nuestra búsqueda debe ser permanecer firmes en el señor y eso seguiremos estudiando si Dios permite la próxima semana como permanecer firmes en el señor para que cada vez que tengamos que enfrentar alguna situación en la casa en la iglesia con un hermano o en cualquier situación estemos firmes en el señor entendiendo que dice su palabra y como debemos reaccionar para no reaccionar mal ok oremos demos gracias a nuestro señor padre queremos en esta tarde ya agradecerte por la oportunidad que nos has dado de ir a tu palabra y escudriñarla gracias porque hemos aprendido que la estabilidad espiritual que tú demandas de nosotros es comportarnos como debemos comportarnos bajo las circunstancias que sean entendimos que en este mundo tendremos aflicción que sufriremos persecución engaño y tantas cosas pero que debemos estar firmes en ti hoy te pido padre amado que a mis hermanos los ayudes a que sea la situación que se presente en sus vidas en cualquier ámbito en la salud en la economía en lo familiar en lo que sea en el trabajo en lo que sea tú le permitas tener una estabilidad espiritual de tal forma que pueda enfrentar esa situación y que al final la gloria y la honra sean dadas a ti por la manera en como esta situación es manejada en nuestras vidas queremos descansar en ti hay muchas cosas que a veces nos abruman que nos preocupan que nos nos ponen en qué pensar y perdónanos por las veces que no hemos ido inmediatamente a ponerlas en tus manos y a descansar en ti perdónanos porque a veces hemos tratado en nuestra propia ignorancia creyendo que podemos resolverlo hemos pasado mucho tiempo buscando la manera pensando incluso a veces hasta pidiendo ayuda a ciertas personas cuando lo que tenemos que hacer es ir contigo ponernos de rodillas poner esta situación en tus manos y descansar en ti ayúdanos te lo pedimos en cristo jesús te damos gracias amén señor amén